La sociedad es consciente de la presencia de una política corrupta Teoría constitucional, tirada por el colo por aquellos que regulan Cientas injusticias sociales, sin respuesta de un pueblo impasible Y por eso los políticos roban, y por eso los bancos roban Y por eso la policía detunciona, la respuesta, todo está en ti Y por eso las empresas roban, y por eso la iglesia roban Y por eso el Estado detunciona, la respuesta, todo está en ti Aquellas personas que manipulan los medios, de un sistema de beneficio propio o ajeno Que desdiversan los fines del mismo, o el frecuencia de los ciudadanos A esas personas las hay que reventar, quemarles los ojos y que ya no vean mal Romperle las manos a quien nos ha robado, partirle la boca a quien nos ha engañado Y por eso los políticos roban, y por eso los bancos roban Y por eso la policía detunciona, la respuesta, todo está en ti Y por eso las empresas roban, y por eso la iglesia roban Y por eso el Estado detunciona, la respuesta, todo está en ti Y por eso la policía detunciona, la respuesta, todo está en ti